Daniel, nos cuenta a ver cómo es esta situación sobre la caída, entonces. Sí, bueno, resulta que nuestra producción en el sur de la provincia de Buenos Aires es la más importante del país en cantidad de superficie y toneladas totales producidas. Con la particularidad de que es la zona que en una mayoría muy importante abastece o provee cebolla a Brasil en los meses de marzo, abril, mayo y un poquito en junio. Entonces aquí se produce cebolla para el mercado interno fuertemente y para exportar a Brasil. Lo que sucede es que Brasil, debido a sus características climáticas y distintas cuestiones que han ido pasando últimamente, los años, cada año nos compra una cantidad que no es pareja, digamos. El año pasado ellos tuvieron una fuerte pérdida en su producción que se da en el sur de Brasil, porque Brasil tiene 7 zonas productoras principales. En el sur de Brasil tuvieron una fuerte caída en la producción por sequía, granizo, problemas de enfermedades y la importación de cebolla argentina fue récord. Este año se da todo lo contrario. Argentina y también de otros países importaron. Este año es todo lo contrario. Daniel, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre que hay una compra despareja por parte del principal comprador de la producción, ¿cuál es el sustento en la Argentina teniendo en cuenta que hay una gran caída de fondos? Digamos, los productores en alguna medida están aquí acostumbrados a que esto suceda, es una producción con ingresos interesantes en algunos años, normales en otros y muy bajos como en el caso de este año. Entonces, de una u otra manera, distintos tipos de productores se han ido adaptando a que esto sea así. Este año, sin embargo, el precio que se está pagando está muy por debajo del costo de producción y va a ser un año complicado, sobre todo desde el punto de vista social, porque es el productor, por un lado, en sí mismo su capacidad financiera, y también este producto es un producto que genera mucho trabajo a toda esta economía regional. Entonces, eso va a tener un impacto seguramente social que se va a sentir en los próximos meses por falta de trabajo, por demanda de mano de obra en lo que es la cosecha, digamos, el procesamiento de la mercadería en el campo, el galpón de empaque, menor capacidad, poder adquisitivo de todos, el productor, los trabajadores, los comercializadores, que bueno, en los próximos meses esperamos que pueda haber algún tipo de problema porque va a haber menos dinero dando vueltas en la zona. ¿Y cómo tienen pensado afrontar lo que queda entonces del año, ya que ustedes saben que va a ser bastante complicada la cuestión? Ya, desde el punto de vista nuestro, que es un ente de tecnología agropecuaria, lo que intentamos hacer es siempre dar, brindar estrategias a los productores para que puedan producir un determinado porfolio de cultivos, que no dependen exclusivamente de la cebolla, como para ir, digamos, balanceando los ingresos y que un año un producto pueda tener una situación peor, pero que compensa alguna otra producción. Aquí la demanda de la, digamos, la importancia de la cebolla es muy grande y genera un impacto sobre todo en los productores que son puramente cebolleros, que son los que arriendan los campos. El productor, el dueño de la tierra en general, está más diversificado porque produce granos, carne, y no asume tanto riesgo productivo cuando hace su producción porque la rienda la tierra al productor cebollero. Pero bueno, hay otras cuestiones desde el punto de vista seguramente social que serán tenidas en cuenta por quien corresponda, como los entes municipales, provinciales, etc. Bien, entonces, teniendo en cuenta que esto es normal, teniendo en cuenta que ya hay una especie de plan de acción, como para esto ocurre, podría decirse que están aplicadas a las contingencias necesarias. Digamos, ya se sabe que esto ocurre o que puede ocurrir, es un mercado muy complejo. Hay una cuestión de la economía particular de cada productor, cómo se organiza. Lo que sí genera un problema social, el hecho de que un año haya tanta demanda de mano de obra y otro año no, digamos. No es que está todo perfecto. Sin duda va a haber una falta de trabajo y menor cantidad de recursos en la zona. Esperemos saber qué pasa de acá adelante con lo que pueda ser el mercado interno, que puede compensar en parte o generar algún tipo de alivio a la economía de esta región, que mejoren un poco los precios para el mercado interno. Daniel, justamente eso quería preguntarte, porque tiene que haber alguna forma de paliar esa situación de poder vender una mayor producción, si no es a Brasil, que sea en otro mercado. ¿Qué consideran ustedes que puede llegar a ser alguna política para aplicar por parte del Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia para que ese mercado interno se pueda abrir? El mercado interno está bien, el mercado externo no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque la cebolla es un producto que, todos lo sabemos, es mayormente agua. Entonces, todo lo que son los costos de flete hoy en día, de todos los productos, es muy caro. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, con el ajo, que es más fácil de moverlo porque hay más cantidad de materia seca por producto que se mueve. En la cebolla, las grandes distancias complican un poco, y eso nos pasó en alguna medida con lo que fue la caída de exportaciones a Europa y a otros países. Y hay producción, digamos, no es que hay mercados insatisfechos hoy de cebolla que haya que falte una política que los lleve. No, digamos, en varios de estos productos, que son de hortícolas, ha habido una evolución tecnológica en muchos países que cada vez más tienden al autoabastecimiento. Entonces, no es tampoco que a nadie se le ocurrió llevar cebolla a determinado mercado. Y por otro lado, lo de Brasil es algo muy raro porque es mucha cantidad de mercadería que de golpe hay una demanda muy fuerte y de golpe no existe. Entonces, eso es lo que genera esta zozobra. Pensar en que la mercadería que le enviamos el año pasado a Brasil, enviarla a otro mercado, no se le ocurra a nadie aquí porque es mucha cantidad. Entonces, lo que sí, en el futuro hay que seguir adaptándose a nuestro criterio para tener que los sistemas productivos y la región en su conjunto esté un poco más, con mayor capacidad, mayor cintura, mayor capacidad de adaptación frente a estos cambios y que no generen vaivines tan bruscos. Porque también, así como este año es un año muy malo, otros años fueron muy buenos y generaron que esta zona se desarrolle y crezca. Bien, Daniel, ha quedado claro entonces. Gracias por este contacto con QM Noticias. Muy bien, gracias a ustedes por haber llamado.